Como un reloj no se detiene, rompe silencios, rompe paredes. Desde el albón de sus cimientos, ahí se mantiene, se enige fuerte. Es mi arte infantil, con un corazón no deja de latir. No deja de latir, no deja de latir. De reglones y escaletas, de teatros y leyendas, de ilusiones que recogen los abrazos en la puerta. De unos padres que se alejan, de unos niños que se acercan, de emociones que se ponen a montones en la mesa. No, no dejará de ser mi hogar, el rincón de nuestra amistad. Para volver a imaginar un pasado que, con su voz, nace de la unión. De un gran eslabón, que se forma como una canción de amor y paz. De amor y paz, de amor y paz. Como un reloj no se detiene, rompe silencios, rompe paredes. Desde el albón de sus cimientos, ahí se mantiene, se enige fuerte. Es mi arte infantil, con un corazón no deja de latir. Nuestro invento está impreso en las ganas de aprendiendo, con imparable progreso, sin muros ni estaciones. Este te encarga ilusiones, cuya meta es el futuro de tantas generaciones, que ha marcado su destino. Es Alfredo Gil, nuestro colegio, compañero y nuestro hogar. Es el olor de los cuadernos, siempre estará en nuestra voz. Nace de la unión. Nace de la unión, de un gran eslabón, que se forma como una canción de amor y paz. Nace de la unión, de un gran eslabón. Nace de la unión, con un gran eslabón, que se forma como una canción de amor y paz. Que se atreven a montones que se pone a montones en la mesa De amor y paz Gracias por ver el video